Apostada en la vieja tribuna de la calle San Martín, con resguardo policial, como tiene que ser. El resto son seguidores del club Sport Emerick. Un estadio azul esta tarde soleada. Alta temperatura en la ciudad de Guayaquil. Liga está en la cancha. Son pocos equipos que vienen a encerrar, que no se vienen a encerrar aquí en el campo. Y Liga de Quito es uno de ellos. Es un equipo que va a proponer. Ahora las bajas, ¿cómo se van a manejar? Los valores importantes no están. ¡Qué bebé que está en la cancha! ¡La explosión azul! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! color cielo, el equipo de Melec que busca una nueva victoria en el campeonato Melec busca su cuarto triunfo Liga intenta su séptima victoria en el torneo Muchos equipos quieren ver que pasa en este encuentro porque el Liga de Quito si consigue un buen resultado puede alejarse un poco más en la punta y Melec podría acercarse ahí están los arqueros y las figuras y convocados Elisaga, David Quiroz, Norante hoy en la noche, 21 horas, tienen que estar en Quito para después, al otro día viajar hacia México, a externar barcos en el capitán Neisser Rascos los árbitros del encuentro, que les vaya muy bien Bueno, lo están convocando a Neisser junto a Marcelo a Marcelo Elisaga aquí se saluda con el árbitro Maravita Sandrovera Azul o amarillo Jajajaja Amarillo puede ser los hueleos aca Lo mismo, el tal sol está arriba ¿Dónde jugo aca? ¿Dónde quieres jugar? ¿Dónde quieres jugar? ¿Dónde quieres jugar? ¿Dónde quieres jugar? Allá Amigos, 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 ustedes son capitanes, parte de nuestro equipo, si hay algún incidente que su compañero, ustedes llegan a apartar igual que nosotros, no hacerlo más grande, suerte señores, suerte. Bueno, aquí estaba dialogando Sandro Vera, con los capitanes de los dos elencos, se desean suerte todos, Johnny Saragón que va sobre el sector de la calle Quito, y acá viene sobre el sector de la General Gómez, General Gómez, viene el señor Juan Bosco Cedeño, este es la Pío Montúfar, la avenida Quito. Y la avenida Quito, y al frente nuestro tenemos la San Martín, la vieja tribuna de la San Martín, en donde también están los hinchas de Emelec, con Liga Deportiva Universitaria. Vaya al norte o vaya al sur, Mavesa te acompaña, te esperamos en nuestra sucursal mayor, Maldonado y Cusubamba, sector Guajaló, porque Mavesa es hilo en el Ecuador, Mavesa en Quito, Guayaquil y Ambato. Vamos a confirmar los detalles, ¿no? Lo de Ganchoso como marcador izquierdo, lo de Gama es como marcador derecho, los volantes, Paul Ambrosi por izquierda, Neycia Rascos por derecha, lo conversamos interno Fabián, debe tratar de tapar las zonas donde Melec ataca mucho por los costados. Con Big Leri, sobre todo un Joao Rojas que es el más punzante y disequilibrante por la banda. Exactamente. Va a intentar hacerle superioridad numérica con Ambrosi Ganchoso, a Rojas que desborda por derecha y por la izquierda cuando suba, también Big Leri o cualquier jugador que tome la posición, el caso de Fernando Jiménez y algún otro más. Otro detalle más, quiero saber si va a jugar Gaibor como enganche, como lo viene haciendo con Melec, o como lo hacía con Sixto Bisuete al lado del volante de marca. Ahí, como un volante central, me parece que va a jugar como enganche en este encuentro. Lo veo a Paulo Huila y a Quiroz un poquito más al centro, ¿no? Sí, señor. Todo va a iniciarse dentro de pocos segundos. La voz cantante la toma el pato Urrutia. El pato Urrutia, hombre influyente en el vestuario, Albo. A iniciarse el juego. Ambrosi por primera vez titular después de su retorno. Da su paso por Rosario Central en el fútbol argentino. No, a propósito, no le va bien a Mostaza Merlo en el equipo, en el equipo canalla. Ahora empató este fin de semana. Fabián Pancho. Sí, señor Rogelio. Lo conversamos, Pancho, hace un par de días. Cuando normalmente a Chilier lo vemos arrancar como central por derecha es porque van con... Todo listo. Va a iniciarse el partido. Atención, aquí en el planeta fútbol dirige Sandro Vera. La pelota se va a poner en actividad. ¿Algún detalle adicional? Sí, lo todo de silencio. ¿O está esperando que personas que no tengan nada que ver con el espectáculo se ubiquen en el sitio correspondiente? Fabián, es por el arco de la Liga de Quito que están ahí retirando algunos objetos. Están ordenando. Está el inspector también. Y ahora sí, todo listo, le dice el cuarto árbitro. José Ramón Zambrano. Dirige Sandro Vera. Comienza el partido. El árbitro dijo. Buen que, muchachos, primera pelota que la tiene ya Morante. Aparición por el sector derecho de Santiago Villieri. Ahora va a jugar por el costado izquierdo Rojas en los primeros minutos. Balón atrás ahora para Marcelo Lizaga. Así comienza el partido y la trae en esta oportunidad Gabriel Achiller. Toque con Rojas. Anticipa Gámez. Pelota que viene para el Chilo Luna. Está cortando el balón Achiller. Achiller para Rojas. Viene a taparlo al centímetro Gámez. Primer saque lateral que favorece al club Spure Mele. Detalle, ¿no? Con línea de tres arranca el Mele. Dos puntas tiene Liga. Va con línea de tres. Achiller por izquierda, por derecha Morante. En el centro de último hombre, Marcelo Fleitas. Y la toca Quiroz sobre la marca de Gámez. Amaga Fernando Jiménez. Primer centro que aleja a Jorge Guagua. Y la pelota la saca Neisser Reasco. Entrada fuerte allá contra Neisser. Se paraliza el partido. Cuando está atendido también Polo Huila. Pelotas divididas se van fuertes los dos. Los dos terminan golpeados. Se chocan los dos. Polo Huila. Y el más afectado es el de Mele. El capitán Neisser Reasco. El que fue a buscar la pelota. Lo asiste Fernando Jiménez. Ya se van a recuperar. Tanto el lateral de Liga como el volante del club Sporamele. Primer minuto con 25 segundos. Así comienza. Con total entrega este partido. El juego de la fecha aquí en la pantalla de Ecuavisa. Viene para el tiro libre Domínguez. Fuera de la cancha Polo Huila Rogelio. Sí, Polito Huila aquí recuperándose. Hasta acá sonó el golpe Fabián. Se dieron muy muy duro. Pero con total lealtad ambos jugadores. Y viene para el lanzamiento Alexander Domínguez. Pide autorización Huila para volver. El árbitro no lo observa cuando está sacando Fernando Jiménez. La pelota que la tira fuera. El jugador Gámez. Y queda Fernando Jiménez para el cobro lateral en la mitad de la cancha. La pelota que le rebota a Santiago Vigledi. Ahora viene Gaibor. Gaibor Jiménez aprieta y marca el pato Urruti. El juez dice otro lateral para Belén. Clarificando la maniobra sobre Quiroz. Le pega el arco. Estaba un tanto salido Domínguez. Tuvo que retroceder porque con inteligencia intentó sorprenderlo Quiroz. Así es, esa es la palabra. Lo que hizo sorprender, porque estaba adelantado más sobre los 5.50. Lo que hizo somberear. El arquero tuvo una buena reacción. Bastante abiertos los jugadores de la MLE. Por izquierda, Lloa Rojas. Y bien abierto a la derecha está Vigledi. Allí está recogiendo el balón de Quiroz. El meta Domínguez. La pide Barcos, goleador del campeonato. Allí viene el chino Luna. Recoge Huila. Fernando Jiménez. Arriba va el goleador de Melec. Allovi. La pelota la va cortando en el medio cuando toca Gaibor para Jiménez. Y Jiménez para Huila. Y Huila juega con su número 7. Quiroz, el hombre que mueve los hilos del medio campo. Toque para Gaibor. Gaibor para Viglieri. Ya la pelota se va fuera del campo sobre el sector de San Martín. Va a reponer ganchoso. Cediéndola para Diego Armando Calderón. La saca el zurdo de liga. Anticipa Eduardo Morante. Allí viene para ganar Ulises de la Cruz repartiendo el juego para Ambrosie. Ambrosie contra Morante. Se detiene Ambrosie. Asegura la posesión del balón. El toque es de Ulises. Quita a Morante. Balón que finalmente lo gana Gaibor. Gaibor para Quiroz. Le da salida a Rojas que ahora se tira por el centro. Toque con Huila. Huila para Quiroz, para Gaibor. Ahora la maneja Polo Huila. Partido ambos con mucha técnica. Sí, tiene buen pie. Es la característica de los dos equipos. Los jugadores les gusta jugar pro bajo, ¿no? Y el balón está con Polo Huila. Allí desbarata Ney Serrasco y se la lleva el Chino Luna cortito para el Pato Rutia. Presiona el paraguayo Jiménez. No puede progresar con el toque hacia adelante. Se reducen los espacios ambos equipos. Pancho Molestina. Sí, trata de proponer Emelec. Todavía no hay una jugada importante. Liga está esperando y buscar el contragolpe. Y que aparezca más Luna, que es el que está retrasado de los dos puntas. Hernán Barcos es el último hombre allá adelante. Saca Gámez. Arriba Bachelier. Un poco incómodo ante la presencia de Barcos. Viene la pelota para Quiroz. Ganó Barcos. Entra Barcos. Barcos, atención, propone. Balón que queda para Ambrosio. Está con el remate de Zurda pegándole. Y la desvía Morante. Al tiro de esquina. Porta. Compórtate. Siento cerca. Primer tiro de esquina del partido. Primero para el Emelec. Va a levantarlo desde la punta zurda. Ambrosio. Al área se mete el chino Luna. Para Liga. Liga. Atención. Liga llega con Jorge Guagua. Lo cedió Emelec el lanzamiento de esquina. Está Ambrosio. Atención. Preparándose para el tiro centro. Algo le dice al arquero. Señor Vera. También un roce con Patricio Urrutia. Marcelo Fleitas. Y el pato Urrutia también está cerca con. Con. Fleitas. El jugador Fleitas. Intenta agarrarlo. Miren. Miren la posición. Ahí está. Allá viene el tiro centro. Golpe de cabeza. Y el Izaga al córder. El Izaga al córder. Qué cabezazo. El primero del partido. Casi sorprende. Liga Deportiva Universitaria. Allí lo vamos a ver. La primera llegada clara del partido. En el tiro de esquina. Ulises en la cruza. Ulises termina cabeceando. Que ha marcado muchos goles de esa forma. Está lesionado Marcelo Izaga. Buena reacción del portero. Me parece Rogelio que cae mal. Sí compañero. Me parece que el golpe en la espalda. Sí. Golpe en la espalda. Algo muy habitual normalmente en este tipo de jugada de los porteros. Poco tiempo en el campo y esto sin duda alguna no hay ningún tipo de quema de tiempo. 100% nacional. Las originales ecuatorianas desde 1952. Ahora en Estados Unidos y en Europa. Puro sabor nacional. 100% como tú. Se viene el córner. Atención desde la derecha con Neyser. Entra Neyser con derecha. Desvía Fernando Baybor para que se la lleve Rojas. Y se viene de contra inmediatamente. Me deja ahora sale por la izquierda. Yo vi. Ah, yo vi con el balón. Rojas. 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 Avanza Rojas. Se enchufaba Rojas pero lucha por la posesión del balón. Bien Ambrosi. Se demora yo a mi entender porque estaba por el costado derecho Jiménez solo. Y muy bien Guagua retrocediendo y recuperando esa pelota. Tiro libre y el estadio se llena de color con pinturas unidas. Pinturas unidas porque Ecuador nos inspira. Allí viene Domínguez para movilizar la pelota. El tiro de Domínguez. Sale para cortar a Chilier. Fallido despeje. Tiene que devolverse para sacarla de zurda. Arriba salta el Pato Rutia. No la encuentra Gaibor pero sí Neyser. Neyser juega con Gámez que la quieta bien. Pelota para Neyser. Barcos. Entra Neyser. Neyser contra Fleita. La pelota está en la puerta del área para el Chino Luna. Allí la protegió. Giró. Pero estuvo por turno para recuperar Morante. Buena la intención del Chino Luna. Se va Morante. Qué tranco de Morante. Morante centro. Qué velocidad de Morante para el contragolpe. Pero Liga no está saliendo terreno. Está buscando el arco de Melet. Por eso el partido se ve entretenido. El volante de Marca. Y mejor manejo que Quiñones. Ahora viene Fernando Jiménez pero roba. Liga con Neyser pero baja para rechazar a Chilier. A Chilier para Quirós. Bien abierto. Ahora sí se va por su hábitat que es la banda derecha. Rojas. Allí estaba sacándola con ganchoso. Paul Ambrosi. Se recupera ganchoso. Y el juez del partido dice que en ataque el saque de costado es para el equipo del MLE. Se van a cambiar de costado constantemente. Joao Rojas y Viglieri. Joao se cambió ahora a la derecha y Viglieri anda por la izquierda. Estamos jugando los nueve minutos con treinta. Liga se aproximó con el cabezazo de Ulises de la Cruz en la primera acción de juego. Allí viene Jaime Ayobi. Marca el Chilo Luna. Jiménez le pega. No llegó Viglieri. Por centímetros la pelota se va. Por la última línea. Me gusta el partido. Era un remate de Jiménez que terminó. Miren, vamos a ver la repetición. Ayobi cae. Remate Jiménez. Y termina siendo Viglieri. Parecía una habilitación. Algo que terminó el saque de meta para Liga. Está para sacar Alexander Domínguez. Viene arriba el Chilo Luna. Fernando Jiménez. Pero se la lleva Neisser. Baja Polo Huila. Toca el balón para el goleador. Barcos. El Chilo Luna le pega. Y ahí está Lizaga. Otra vez llega Liga. Otra vez pero por el costado derecho. Por donde está Neisser. Que es un jugador muy peligroso. Que es encarador. Y mete la pelota hacia el centro. Media vuelta de Chilo Luna. Ya parece bien ubicado Lizaga. Otra chance. La segunda de Liga. La segunda para mí en el partido. Sube Quiroz. Está con el balón al pie. Combina por derecha. Corre Rojas. Allí va a tomarlo Calderón. Corner. Alzamiento de esquina. Porta con Porta. Te siento cerca. Tercer tiro de esquina. Ahora sí el primero del club. ¿Quién va al cobro? Va el jugador. Santiago Viglieri. Viglieri. El ex Granate. Va a tirar el centro. Comba hacia afuera. Atención. Allí está Morante. Quiroz. Quiroz también. Y Fleitas también. Fleitas no tiene marca. Quiere atención. Distrae Fleitas. La pelota sobra a todos. Y el balón finalmente lo gana Neisser Reasco. La saca Neisser. Desde atrás el chino Luna. Prolonga por derecha para Gámez. Sube Gámez. Gámez frente a Morante. Marca bien Eduardo Morante. Tiene mucho que ver que Ecuador vaya ganando un defensa. El señor Sampaoli porque él se la jugó por Morante. Y gente joven como Gáibor. También como Valencia que no está en este encuentro. Enero. Buenos jugadores jóvenes que han salido con Sampaoli. Pero más. Pero más. En el caso de Morante y lo de Gáibor. Arriba para rechazar Ulises de la Cruz. Surge para llevarse a Rojas. La disputa es con Ambrosi. Falta de Ambrosi. Lo toma por el hombro. Cobró Rojas. Reanudó ahora para Gáibor. Gáibor para el goleador. Demelec Ayoví. Allí se viene Jaime Ayoví. Convocado a la tricolor. Aparece Jiménez. En dos. Se pasea por toda la zona de fuego. Baja Ambrosi. Allí empujón de Quiroz. Leve. Para sacarlo de la jugada. El juez dice que hay tiro libre para Liga. Ayoví también Fabián. Se le puede decir como por la confianza que le dio. O realmente los problemas de los extranjeros que tienen nuestro fútbol. Y los nueve que no hay. Se dio la chance en la circunstancia. Y Jaime la está aprovechando. Hay de todo un poco me parece. El estadio se llena de color con pinturas unidas. Pinturas unidas. Porque Ecuador nos inspira. Lesionado Neyce Reasco. Lesionado Neyce Reasco. Aquí estamos. Toma una actitud fresca con Tesalia. Ice Naranjilla. La refrescante bebida elaborada con agua pura de fuente. Tesalia te marca. El resultado hasta el momento. Emelec cero. Liga cero. Bien lido en estos 13 minutos. Jugando en cancha de Emelec. Teniendo la pelota lo más lejos posible del arco de Domínguez. Es una buena propuesta para tener el arco en cero. Tener chances con gobernadores peligrosísimos. Insisto. Lo de Luna. Y la efectividad. La racha que está viviendo Hernán Barco. Formidable. Viene para sacar a Chilier. Retrocede y despeja también Gámez. La pelota la levantaba cuando abandonaba el campo de juego. El lateral de Liga. Y va a reponer Jiménez. ¿Cuántos puntos tiene Liga en el campeonato y cuántos Emelec? Rogelio. Liga de Quinto tiene 20 puntos. Mientras que Emelec en estos momentos está en el quinto lugar con 14 puntos. Atención. Desde el primero de septiembre. En contacto para Quito. Y la señal centro-norte de lunes a viernes desde las 8 y 30 por Ecovisa. Si le sumamos Fabián en el empate estaríamos hablando de 21 puntos para la Liga y 15 para el Emelec. Toca Jiménez. Jiménez para Jaime Ayobí. Viene Guagua. Pone el cuerpo. Jaime Ayobí. Se adueñó de la pelota. Ahora viene el uno contra uno. Guagua. Y está Gámez. Jiménez también. Tocó el paraguayo. Y queda en defensa la pelota en las manos de Enrique Elquique Gámez. Dena de goleadores también en este partido. Barcos por Liga y Jaime Ayobí por el Emelec. Lateral no tiró libre. Cerca está Edgardo Baus. El partido está 0 a 0. 15 minutos del primer tiempo. Ya hermano, ya. Una sola vez. Avance Melec como avanza el Ecuador con buses y camiones. Sino de Mabesa. Mabesa y Sino en el Ecuador. Mabesa en Quito, Ambato y Guayaquil. Allí está el balón adelantado para Biglieri. Le ganó la posición. Atención al hombre. Se va Guagua. Biglieri intentó meterla. Ya está para sacarla Ambrosio. Pero vuelve a cortar con Quirós jugando bien. Guila. La tiene Mario Quirós. No puede pasarse. Frente a Ambrosio. La pelota deriva para Morante. Otra vez Quirós. Baja unos metros para tomarla. Biglieri. Entra Polo Guila. Jugando como medio centro. Otra vez para el hombre que hace el doble 5. Quirós. Y arranca Rojas. El centro de Rojas. La pelota lo sobra Jiménez. Amiga Guagua. Entra. A buscarla a Yoví. Atención. Está Fernando Gaibor. Un centro. Viene a Yoví. Qué peligro. Sacó. Surge Guagua. Alejando el peligro sobre la banda donde la está tomando otra vez el equipo eléctrico. Quirós. Toque de Gaibor. La intención era con Rojas y es saque de arco para Domínguez. Saque de portería. Nunca olvides de comer sardina real. Ya está la pelota manejándola sobre el sector derecho. Fernando Gaibor. Fernando Gaibor. Un cambio de frente. Pelota perfecta para la zurda de Jiménez. Allá va Domínguez. Sale Domínguez. Entre que corta y no corta. Esas pelotas cruzadas. Cuando duda el arquero resulta que puede ser fatal como en esta ocasión. Otra vez el tiro centro de Gaibor y el saque de portería. Comenta Pancho. Emelie le está faltando más precisión al momento de habilitar a los delanteros. Tiene buen toque de Gaibor que es muy irregular dentro del partido. David Quirós. Polo Willis son los que más participan. Baja unos metros. Pero en el momento de abastecerlo a Llovío o a Rojas hay inconvenientes todavía. Si hay un poquito de mejor puntería le podrían complicar a la defensa de Liga. Saque de arco. Sardinas real. Recuerda comer sardinas real. Aquí está ganando la pelota Biglieri. Toque que viene en la mitad del terreno para Quirós. Huila. Allí se viene por el sector derecho Rojas. Adelanta Rojas. En la zona de Ganchoso. Ahí están los dos juveniles. Falta del de Emelie. Tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. 19 minutos del primer tiempo. Bajó el ritmo del partido. Emelie juega en la cancha de Liga. Pero ahí está la falta clarísima de Gaibor sobre Ganchoso. No hace daño. No hace daño. El partido después de 19 minutos es justo el 0 a 0. Bajó las acciones. El protagonismo de Domingos o de Lizaga dentro del partido. No hay posibilidad de gol para destacar a parte de las de Liga. Allá va el chino Luna. Lo busca a Barcos. La pelota se va afuera del campo. Bueno, quedó desafectado de la selección ecuatoriana. Marcelo Lizaga por pedido del cuerpo médico del club Sport MLE. No va a la gira contra México y está convocado Rory Saragón. Ese es el dato que les adelantamos por pedido del cuerpo médico del MLE. Lizaga no estará frente a México ni ante Venezuela. Convocado Rory Saragón. Y hablando de condiciones, después de Lizaga hemos visto que hay muchos problemas todavía con los arqueros. Cuidado con esta. Domingos no puede ser convocado por el tema de la recopa, que es uno que tiene condiciones. Y Rory recién vuelve. Recién vuelve. Después una para importante con el técnico anterior. Mario Saralegui recién le dio la chance el día de ayer frente a Barcelona. Sí, señor. La pelota se va afuera del campo. Balón que viene sobre la última línea. Viene Barcos. Ahí está cerrando lo morante. Partido muy parejo hasta el momento. Ninguno de los dos se hace daño. Lo más claro quizás el cabezazo de Ulises de la Cruz. Sí, una media vuelta de Luna. Una buena chance. Y la llegada a destiempo del jugador Piglieri. En una pelota que le puso de profundidad Gaibor. Caído está Hernán Barcos. El partido está paralizado. 21 minutos. Se choca el jugador de Melec. Con el delantero de Liga. Y están llamando urgentemente. Gracias. 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 definió con frialdad, con total tranquilidad Hernán Barcos minuto 35 primero del partido gol número 20 en el campeonato minuto 35 bien definido por Hernán Barcos pero se va a hablar mucho de esta jugada porque puede ser clara para el partido no fue penal el árbitro dice que sí y le tiene muy bien el jugador del jugador del jugador por el jugador del jugador 20 goles para Hernán Barcos ya está ganando liga ¿cómo reaccionarán el ex? faltan un poquito más de 10 minutos para que termine esta primera etapa está manejando la pelota ahora Albano Urrutia Urrutia cambio por la suelda para Canchoso Canchoso y viene Jiménez para recuperar el balón aquí está Jorge Guagua impecable cerrando y no dejando el espacio para que pretenda llevarse la pelota yo vi un toquecito de barco amagadísimo Elizaga otro partido es este cuando parecía que el 0-0 estaba cantado era muy poco lo que decía Liga oficialmente igual que Melec el balón está con Quiroz traslada la pelota sobre esa zona Neisser no alcanza se la lleva Jiménez es clarísimo clarísimo ahí está nuevamente la definición al otro costado de Elizaga con el borde interno define el buen goleador argentino 35 minutos dominguez que la va a mover ahora estamos en 37 los 35 marcó barcos viene aquí a estar la pelota del chino Luna Huila se saca la marca de Neisser balón que lo transporta Quiroz Quiroz se va con balón dominado pelota se va sobre el costado izquierdo para Jiménez entra Jiménez buena gestión Jiménez el chuso el médico que se va fuera del campo de juego aquí está la pelota por la última línea cuando Melec hasta el momento no genera fútbol por el gran planteamiento de Gerardo Bous en el partido gana Liga por 1-0 el que normalmente viene abriendo la cancha por ese costado y ahí se lo pone ahí pero lo incomoda muchísimo a Vinguer que se va a la izquierda y se pierde ahora está llevando la pelota Neisser Neisser atrás James James tiene que tocarla afuera avance de Meleco avance en Ecuador con buses y camiones vecino de Mavesa Mavesa esquino en el Ecuador Emenex se lanza a buscar el empate salieron los suplentes a calentar Rogelio así está toda la banca de suplentes calentando entre ellos el argentino Menéndez de que se trata de tomar y el balón está buscándolo Gaibor Gaibor para Jiménez allí Jiménez se abre salió y que no se pueda agarrar todavía que la variante pueda ser por Gaibor y que entre Carlos Quineño si está realmente bien para que tenga juego rápido por derecha y para que Jiménez esté por izquierda y que Viglieri se vaya por el centro donde ya destacó en este equipo azul hablando está el preparador físico del MN con los jugadores que están calentando la pierde Jiménez al saque lateral ahora la mañana serán muy divertidas porque a partir de este miércoles primero de septiembre los rostros de Úrsula Estren María Teresa Guerrero y Roberto Angeleri estarán en el programa en contacto para la señal de Quito y Centro Norte de lunes a viernes ocho y media por Eiffo Avisa en el ex sin rumbo en el ex sin rumbo en el partido Liga le está ganando Quiroz intenta meter el pase le marca la jugada sobre la izquierda se enoja Quiroz con Rojas que no se vaya hacia adentro sino que busque la banda Rogelio si efectivamente se han sido varias las indicaciones durante todo el partido que también tiene un poco más de juego los dos entrenadores por el centro del campo porque ponen el partido mucho sobre los que estaban ambos equipos no lo ignores más reacciona Ecuador el maltrato a la niñez y adolescencia también es violencia sube Quiroz aquí está Jiménez la pelota va por la izquierda atención entra Rojas arca Jorge la pelota le rebotó a Gámez le quedó Rojas Rojas a Maga dispara de surta y se cruzó Calderón tiro de esquina para Emelie tiro de esquina porta uno con el cuarto tiro de esquina el partido el segundo para Emelie el segundo para Emelie para Emelie se viene para el tiro centro Big Bied y ya subieron Morante y Fleicas atención viene el tiro centro salió el arquero el arquero Domínguez Domínguez sale la maga que sale señor Domínguez la duda en la antesala del error con ese movimiento que hace Domínguez provoca una confusión a todo el fondo de Liga Deportiva Universitaria saque de arco allá va Barcos no entendió la maniobra y salió hacia afuera Barcos le dice al chino Luna el pase era para él estamos para elegir hasta el momento los candidatos al premio de este partido por ante destaque en el equipo de Emelie sin ninguna duda a mi me ha gustado el trabajo de Jorge está impecable en todos los cierres en todos los cierres no se compinen ustedes los centrales en el estado bien lo del morante la defensa yo creo que con la parte defensiva de Liga se ha manejado de buena forma individualmente allá va Jiménez Jiménez que lo busca atención allá sobre el sector derecho Rojas toca Rojas Gaibor está esperando Jaime Ayobí allá viene Ganchoso falta bien Ganchoso también partido muy normal no se siente la diferencia ahora Rogelio quería contar algo sobre la figura del partido en la primera parte miren va a estar un poco complicado porque tenemos casi dos jugadores diferentes pero a mi me ha gustado mucho el trabajo silencioso de Enrique Gámez han tenido dos cierres fundamentales uno de el paraguayo Jiménez en el área y otro al principio del partido de Joao Rojo muy atento rapidísimo en la marca si son rendimientos que han tenido a lo largo del partido muy parejos hay uno así que destaque todavía falta un tiempo realmente simplemente estamos conmociones para elegir y entregar la medalla a Jamoli allí se viene a buscar la vigliere bien estaba cerrando Jorge Guagua el que les decía toca Calderón la envía fuera Diego Armando Calderón el pelusa lateral del jugador Jiménez toma una actitud fresca con Tesalia Ice Naranjilla la refrescante bebida elaborada con agua pura de fuente Tesalia te dice que gana el visitante Liga está ganando por 1 a 0 gol de Barcos allá va Barcos a buscar la pelota recibe la asistencia de Ganchoso en cara frente a Morante viene Barcos Barcos no derriban eso es lo que hace Barcos provocar la falta para generar un tiro libre sobre la portería de Marcelo Lizaga que no estará en la selección ecuatoriana reiteramos quedó desafectado Marcelo Lizaga convocado Rory Saragón el estadio se llena de color con pinturas unidas pinturas unidas porque Ecuador nos inspira una buena posibilidad para la Liga está gol y una está Paulice de la Cruz vemos a Neyser normalmente suele estar Andocia allá adentro pero lo vemos a Hernán Barcos a ver esto es el libro que está parado frente a la pelota el Pato Rutia atención el Pato pide distancia le dice que no hay distancia Rutia toca con Hernán Barcos compañeras acabamos de mostrar los descuentos tres minutos se van a agregar en este primer tiempo tres minutos 45 con 30 ya no lo ignora es paz reacción Ecuador el maltrato la niñez y adolescencia también es violencia partido limpio de paz cero tarjetas tarjetas así fue el encuentro de la zona la niña parece que una amarilla nada más de la competencia no hay mayores problemas colaboradores los equipos y los jugadores y el árbitro también árbitro de la escuela de su hermano Carlos Vera mucho diálogo mucha tranquilidad en la cancha eso siempre ayuda sí señor y estiro libre que no va a ser Biglieri atención sobre el arco que defiende Domínguez se me le quiere irse tranquilo con el 1 a 1 y acá para marcar Ambrosi aquí está Biglieri lanza el centro Biglieri la pelota que rebota y está sacando la patria con la colaboración de Domínguez viene a levantar ahora Ambrosi la pelea Barcos lucha ahora Morante la fuerza de Morante falta son los jugadores chino ¿qué me dedica el chino el chino el chino el chino el chino el que está caído acá es Calderón sí señor había dos caídos que se levanten el de San Rovere que sigamos jugando está listando Nara para Chila para el segundo tiempo Chila va a entrar y va a salir Ganchoso sí señor está bien y atención que el jugador Hernán Barcos ha estado durante todo el partido desde que sufrió la lesión ha estado un poco reazo al choque tomándose el rostro y habrá que ver que suena el segundo tiempo allí mira el saque largo de Domínguez Ander arriba Liga está marcando tiro libre que favorece al equipo de Mele le quedan 50 segundos al primer tiempo un Mele apagado que no ha podido acercarse con verdaderos peligros como suele ser Mele que lanza mucha gente en ataque que proponen el campo adversario el planteo de Liga lo ha maniatado el conjunto azul la toma Quirós Big Levy que se tira para pedirla por el centro el balón rebota en Ulises y ya está interrumpiendo Jorge Guagua violento despeje de Jorge Guagua y es lateral en defensa para Morante esto va a terminar 1 a 0 al cierre del primer tiempo con el saque de Lizaga viene al centro de la cancha la manda a jugar ahora para que se la lleve Morante no va más final del primer tiempo en el estadio Capuel victoria hasta el momento del visitante en el ex 0 Liga 1 lo hizo Hernán Barco minuto 35 y Fleitas le va a hablar ahí al Paula Ambrosi lo va a retrasar hacia la izquierda me imagino yo como marcador izquierdo y aprovechar la velocidad de Chila para proyectarse por izquierdo para proyectarse para reforzar con un jugador que naturalmente pues tiene mayor mayor cancha mayor roce mayor roce que el chico ganchoso que de todas formas cumplió cumplió en los primeros 45 minutos en una línea de 4 que realmente fue un reloj no tuvo distracciones la defensa Liga lo que no me ha gustado a mi es en los pelotazos cruzados la forma como el portero Domínguez Tubita duda tremendamente en salir y quedarse a cortar los centros lo que provoca cierta confusión y desorden en el fondo de la arenco Liga cuando lo hizo especialmente el lateral izquierdo el paraguayo Fernando Jiménez teniendo en cuenta que el arquero tiene la mejor visión el mejor panorama digamos en este en este punto en otros partidos a Alexander Domínguez pero en el partido con con el Zurugapán pues han venido sucediéndose una serie de fallas del guardameta de Liga Deportiva Universitaria ha dado rebotes y el partido con estudiantes casi se provoca el 2 a 2 bueno pero si vamos enumerando partidos Domínguez no tiene un buen año Domínguez pero creo que tiene que ver mucho porque Liga no está bien como en otros años en el aspecto defensivo entonces ahora el arquero es más protagonista participa más del juego lo que es el fútbol hoy no están Araujo no está quien puede ser el líder de esa defensa junto con Guagua y con Calderón se ha armado otra línea de cuatro otro sector defensivo y ese sector defensivo pues ha respondido bastante bien con mucha concentración con gran anticipo y con mucha seguridad en el bloque posterior enhorabuena que aprovechen algunos jugadores que son suplentes estamos esperando que ingrese Liga de Quito para confirmar ya la variante MNL seguramente va a ir con todo necesita los tres puntos la reacción de Liga será aprovechar esa desesperación cuando justamente ya vemos al equipo que está ganando aquí en Guayaquil y con esta victoria de terminar así los 90 minutos puede consolidar lo que anhela la hinchada de Liga claro porque Liga la próxima fecha seguramente pondrá como lo hizo Ante Olmedo un plantel alterno porque la nómina principal deberá pues dedicarse a preparar para el partido de revancha el 8 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires vaya al norte o vaya al sur Mavesa te acompaña te esperamos en nuestra sucursal mayor Maldonado y Cusubamba sector Guajaló porque Mavesa es hino en el Ecuador Mavesa en Quito Guayaquil y Ambato vamos a la información Rogelio cambio en Liga Fabián van a esperar unos minutos Marlon Ganchoso está en la banca está en la cancha en la misma posición pero Gonzalo Chile está en la banca suplente uniformado con los zapatos las medias arriba todo completamente libre amigos no me quejo porque los cuatro porque yo decía que no hay grandes para destacar pero los cuatro se han mantenido en nivel eso es lo que acabo de decir hace poco la defensa es de cuatro no es de uno y Ganchoso ha cumplido por el costado izquierdo vamos entonces amigos para la segunda parte dirige Sandro Vera comienza el segundo tiempo el árbitro dijo oye que el muchacho ya la trae Ulises de la Cruz cruzando el balón sobre la izquierda para Paola Ambrosi aparece Morante para cuidar ese balón que queda en sus manos y se convierte en el primer lateral defensivo para el Valen Azul aquí la saca Morante Morante en dirección de Leandro Torres Torres para Rojas Rojas para Torres Torres se le queda el balón ahí está el Pato Rutia el árbitro marca falta contra Ambrosi y es tiro libre para Liga Deportiva Universitaria cubre la pelota los gores de Liga y la falta de Torres Ambrosi ahora está buscando la Barcos Hernán encarando contra el gigante Morante centro de Hernán Barcos y la pelota se va por la última línea Liga tiene todavía el cambio con el Diablito Lara en cualquier momento saque de portería jamás olvide disfrutar Sardina Real la manda a jugar Elizaga no la encuentra Piglieri acude Came sobre el sector de San Martín para ponerle en actividad allí se viene el balón tocado por Jiménez otra vez fuera del campo es lateral favorable a Liga Deportiva Universitaria James que la pone el Chino Luna tiene que sacar la Rojas desde atrás con la ayuda de Quiroz otra vez la descarga para Rojas comienza a subir por la banda derecha entra en acción Rojas contra Ambrosi allí lo esperaron los dos sacó ganchoso pero se la lleva Huila Leandro Torres no este es perdón Biglieri Biglieri para Jiménez Jiménez ahí lo espera Gámez atrás estaba Vean Neyser Reasco y el complemento finalmente del Emeleclo está haciendo Polo Huila para David Quiroz abriendo sobre el sector derecho allí Bandrosi a tomarlo primero a Rojas que lanza el centro va Domínguez la pelota finalmente y un rechazo de Ganchoso la pelea del Chino Luna se la lleva Barcos a Chilier y es lateral para Liga Deportiva Universitaria no hay una reacción importante de Emeleclo no hay una reacción importante hay que meterle un centro me pregunto yo a Torres es muy complicado que Torres anote goles va a hacer que destaque notablemente Calderón si sigue jugando Emeleclo por arriba y con Jorge Guagua se han complementado muy pero muy bien allá va Ganchoso Barcos protege la pelota Barcos la pelea Barcos ahí está el goleador del campeonato que ha marcado el de apertura lateral devorante se viene Quiroz allí la trae a Chilier verticaliza para Leandro Torres se fue de la marca de Ulises mete el pase está adelantado adelantado Jaime Lloria sí señor el línea atento don Juan Bosco Cedeño el de Rocafuerte Vanaví para marcar el libre indirecto que corresponde a Liga Deportiva Universitaria cuarentena el de Rocafuerte la negría v testosterona l Waico y que hará un contradictorio Lo va fuerte, ¿eh? Las originales ecuatorianas desde 1952. Ahora en Estados Unidos y en Europa. Cien por ciento como tú. Más reacción Ecuador, el maltrato de la niñez y adolescencia también es violencia. Rogelio. Sí, una falta bastante fuerte de la de Enrique Gámez. Bastante fuerte sobre el costado izquierdo del club para Melega. Revoluciones Jiménez en el partido, ¿ah? Desde el primer tiempo no le salían bien los pases. Ahora con mucha fuerza le quiso entregar la pelota a Villar y la mandó a la terana. Melega prieta arriba. Y pidiéndole salir al conjunto universitario con comodidad, con libertad. Ya está Gámez para moverla. Son cinco con veinte. Adelanta Gámez. Salta el chino Luna. El cabezazo muere en los pies de Morante. Está David Quirós finalmente para organizar, asociándose con Huila. Se equivoca Huila, roba Ganchoso. Ganchoso para Ambrosi. Va Ganchoso a ocupar la banda. La trae Marlon Ganchoso. Allá va Morante contra Ambrosi. Estrelló la pelota en Morante y finalmente se la lleva. Rojas, rojas para Jaime Ayobi. Allí la está buscando en el sector derecho. Pelota para Polo Huila. Llega por el centro. Leandro Torres. La pone Leandro Torres para Jaime Ayobi. La dejó para Rojas. Y la pelota se va por la última línea. Lanzamiento de esquina. Reclamaba penal. Reclamaba penal. La pelota allí le pega. Y no hay intención de jugar el balón con la mano. El defensa Ganchoso. Hay tiro de esquina. Es muy importante ver también la distancia entre los dos jugadores. Pablo Ambrosi se queja de un dolor en el estómago. Y viene perfilado Ganchoso al balón. Ambrosi. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Todo Rojas tiene la pelota, ¿verdad? Sí. Ahí la distancia. No, ahí no hay pena. No, y está protegido y todo. No, no. Tiene las manos recogidas. Sentido común. No pasa nada. Allí se viene el centro de Villieri. Y saca la defensa de Liga. La toma fuera del área. Atención. Allí está Rojas. Huila. Huila. Ahí está impecable. Came para sacarla. Baja a colaborar el chino Luna. Balón fuera del campo. El lateral en ataque para Emelé. Allí está Morante. La pelota se va fuera del campo. Toma una actitud fresca con Tesalia. Ais Daranquilla, la refrescante bebida elaborada con agua pura de fuente. Centro. Y no lo alcanza. Ahora sobre el otro sector, Santiago Villieri, el envío de Leandro Torres. Atención, compañero, se viene una nueva variante. Sí. Va a ingresar el jugador Carlos Andrés Quiñones. Y ya le vamos a decir, la variante va a ser por Polito Huila. Por Polo Huila para buscar salida por la banda con el jugador Carlos Andrés. Y le voy a decir una cosa. Quiñones. Es un riesgo importante. Porque el que más marca en el equipo, en la zona media de Melec, se llama Polo Huila. Es un riesgo. Atención. Hay tiro libre que favorece al club Sport Melec. Vamos a la información. Sí, ya está aquí justamente para ingresar. Lo confirmamos. Sale Polo Huila y entra Carlos Andrés Quiñones. Acotando un poco más Pancho. Incluso lo hemos visto muy desaparecido en el partido. Albor David Quiroz y ahora va a tener bastante más obligación de marca. Sí, y el mismo Villieri. Me parece que el técnico tuvo influencia dentro del desarrollo. Allá va Leandro Torres. Remató y Domínguez hace la tapada del partido. Qué bárbaro. Qué remate de Torres. Y qué salvada de Domínguez. Al tiro de esquina. Porta. Con Porta te siento cerca. Allí pagó todo. Qué zurdazo. Espectacular el remate. Y mejor Domínguez para mandarla al córner. Reacción Melec. Sexto del partido. Cuarto para el Melec. Y se viene otra variante que se la cuento luego. Bueno, allá va Leandro Torres. Pelote en el área va Domínguez. Logra manotear. El balón se pierde fuera del campo. Apura las acciones. Carlos Andrés Quiñones la pone sobre el jugador Leandro Torres. Allí está impecable el patrón Guagua. Saca Guagua. Corre a buscar la Piglieri. Fabián. Dígame. Si entra Carlos Quiñones por la derecha. ¿Qué haría el técnico de Bausa para contrarrestar por el costado izquierdo? Va a entrar Gonzalo Chila. Ahora sí por ganchos. Sí, Gonzalo Chila. Ahora hay empujón. Falta evidente. Sí, señor. ¿Y sabes qué? Se la gana bien la amarilla. Se gana roja en la amarilla. Y cuidado. Sí. Pierde control. Eso es un empujón clarísimo. Pierde control, Joao. Por eso la amarilla. Rojas con amarilla. No lo ignores más. Reacción a Ecuador. El maltrato a la niñez y adolescencia también es violencia. Se ha visto Gonzalo Chila ya con el número 21 para ingresar en Viga. Ahí está nuevamente la falta. Parece que sí hay. Claro, hay un empujón que lo desacomoda a Neyser. No necesitó ser muy fuerte. Viene a buscar el pato Rutia. Allá va Jiménez. Entra Ulises. Barcos. Barcos. Morante. Falta de Barcos. Tiro libre que favorece al equipo del MLE. Cambio. Se va ganchoso en Liga. Va a ingresar Chila con el número 21. Mueve las piezas un técnico. El otro también le pone la contratáctica, señores. Claro. Va moviendo Sampaoli y lo va acomodando Bausa. Haciendo el partido lógico hasta el momento del profesor de Liga. Nuevamente está con la pelota Biglieri. Juega con Achillier. Bomba arriba. Bomba arriba. Y ahí está Guagua. Saca Guagua. Se estrena Chila con ese cabezazo que lo supera Quiroz. Y ahora se va con todo. El chino Luna se va a Liga Deportiva Universitaria con Neyser a la carga. Atrás está el pato Rutia para pedirla. Juega con Cámez. Entra Barcos. Se la acomodó para Neyser. Propone Neyser. Última jugada. Llegada al fondo. Centro. La desvía Carlos Andrés Quiñones. La gana Gonzalo Chila. Chila para Ambrosi. Ambrosi que la pone. Atención para el goleador. Ahí está Hernán. Hernán Barcos que la pelea. Hernán Barcos la busca. Falta. Tiro libre para el club Escore Melec. Y ya se comienzan a sentir los espacios en el medio campo de Melec. Con un Quiroz solo en la contención. Póngale color a ese tiro. Póngale los colores del Ecuador con pinturas unidas. Porque Ecuador nos inspira. La va llevando David Quiroz. Asocia la maniobra con Leandro Torres. Pica Leandro Torres frente a Ulises. Se va con todo encarando el delantero argentino. La intención era muy buena sobre Ayovín. Pero ya estaba jugando muy bien Gámez. Y se va Gámez al ataque. La mente Neisser. Prefirió descargar por la izquierda para Chila. Que está fresco. Va Morante. Resta Morante. Y la saca para Carlos Andrés Quiñones. Quiroz. Arriba va Viglieri. La deja pasar Neisser. Tamiga Llovy. Toca atrás Viglieri. Allí estaba sacando el balón sobre el sector derecho el pato Urrutia. La pelea lateral para Melec. Otra vez Viglieri. Viene para lucharle el pato. El chino. El chino Luna. Finalmente la gana Luna. Seguro con Ulises. Ulises y Barcos. Atención. Se va a ir Urrutia. Urrutia por el costado izquierdo. Quebrado de Melec en el medio. Atención. Se va el pato Urrutia. Urrutia para el cambio. Perfecto para Gonzalo Chila. Chila buscando el segundo. Metió el pase para Barcos. Barcos. Atención. Remata. El Izaga se la lleva. Y sigue aprovechando. Esos espacios que deja el profesor Sampaoli. Los jugadores. Las características que hay que aprovecharlas. El Melega riesga. Y ese riesgo le podría costar el segundo gol. De liga. Y está tirándola sobre la izquierda. Viglieri. Viglieri para Jaime Ayobi. Que se fue a la zurda. La diagonal de este. Atención. Allá baja. Jaime Ayobi. Última línea. Fácil para Jorge Guagua. Que se apoya con Gómez. Que la saca desde atrás jugándola. Neisser. Avance el equipo de liga. Como avanza el Ecuador. Con buses y camiones. Sino de Mavesa. Mavesa es Sino en el Ecuador. Buen anticipo de Achillier. Allí está el Gabo. El Gabo que lo busca. Arrojas. Venía para echarla. Y sobre la final Calderón. Al córder. Tiro de esquina. Porta. Con Porta. Te siento cerca. Vamos al séptimo del partido. El quinto para el colegio. Baja Marcos. El Chino Luna también. Solamente queda arriba. Para la contra. El jugador Gonzalo Chila. Tiro centro. Mal. Y se viene la tercera variante para el MLE. No ha hecho un buen partido. No ha hecho un buen partido Bigliet. Ese es el reflejo de lo que ha hecho. Ahí está el buen remate de Torres. Y qué bien Domínguez. Tapadón. Tapadón. Paradón. Como dicen en España. Paradón del arquero Domínguez. Torres ha tenido muy buenas posibilidades durante varios partidos. Todavía no le sale el gol. Pero le pega muy bien de afuera. Allí está en el medio Ulises de la Cruz. La pere, el Chino Luna. Viene ganando la Leandro Torres. Pica. Llovi. La recibe Domínguez. Baja Barcos. El Chino Luna también solamente queda arriba para la contra del jugador Gonzalo Chila. Tiro centro. Y se viene la tercera variante para el MLE. No ha hecho un buen partido Bigliet. Ese es el reflejo de lo que ha hecho. Ahí está el buen remate de Torres. Y qué bien Domínguez. Tapadón. Tapadón. Paradón. Como dicen en España. Paradón del arquero Domínguez. Torres ha tenido muy buenas posibilidades durante varios partidos. Todavía no le sale el gol. Pero le pega muy bien de afuera. Allí está en el medio Ulises de la Cruz. La pere, el Chino Luna. Viene ganando la Leandro Torres. Pica. Llovi. La recibe Domínguez. Gracias. Lleguen. ¡Buenos! Le quedan 30 minutos todavía al partido Le acabo de decir, no hace un buen partido Big Lady Ya lo saca y lo pone a Menéndez Sí Fabián, va a ingresar el argentino Cristian Menéndez Y con esto se va a cambiar mucho el esquema táctico del técnico San Pablo Y va a jugar con dos en punta Seguramente los hombres arriba, un poquito más a la izquierda Y yo le voy a insistir Hace rato que no lo veía el profesor Sampaoli Pedido que tratar de arreglar ya el problema que armó desde el comienzo Es decir, ha sido intercifrable y se va Atención, Neyce Reasco para gol Este el Chino Luna para el segundo Salvó Lizaga, Barco, 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 tira el gol, gol Gol, fuera de lugar Fuera de lugar En el rebote de Marcelo Lizaga Mire, primero Tony Saragón Primero destacar a Liga Pero segundo Debería ser primero Mire ese espacio ¿Dónde remata el Chino Luna? ¿Quién está? No hay nadie La posición adelantada después de La vamos a ver de nuevo Sí, la vamos a ver de nuevo En el momento que sale primero El toque del Chino Luna Ahí está el centro La pelota lo sobra Va Menéndez Menéndez Saca finalmente la defensa De Liga En cualquier momento Cuando se pueda Ponemos con la cámara lateral Ese remate Para tener Mayores Argumentos Y comentarios Y comentarios Otro saque de banda Ofensivo Para el MLE Lo hizo dentro de la cancha El saque lateral No se dio cuenta En línea A llevar Rojas No se dio cuenta En línea Que el saque Lo hizo dentro de la cancha El jugador Carlos Andrés Quiñones A ver si la podemos Tener reproducción Mire A ver Primero que no hay volantes centrales Va al remate Sí, está ligeramente adelantado Sí, está adelantado Pero lo que quería También enfocar Es la falta de volantes de marca Sacó el único que marcaba En el equipo Y Liga Casi mete la segunda Y sin Liga Que tiene buenos jugadores Por supuesto Muy poco apareció el chino Y casi mete la segunda De partido Esos son los buenos delanteros Ahora llevando la pelota Está A Chilier A Don Barajay A Yoví A Yoví Contra Gámez A ver Ahí está nuestra arena Sí, sí está Ligeramente Cuerpo ahí Está pero Corriendo Con el último defensor Es muy apretada Pancho Sí, bastante apretada Muy apretada Muy apretada Exactamente Ahora se va Barcos Barcos La paró Atención Remate No tuvo fuerza Aquí Verdad Barco El partido está Emelé intenta atacar Se le complica muchísimo Liga Contraataca Y lo complica Emelé Y ahora se va El árbitro del partido A marcar tiro libre Tiro penal Para Ambrose No, no Tiro libre Ah, tiro libre Correcto Tiro libre Ahora quisiera verla Me parece que sí Creo que hace bien Verá Pero quiero verla de nuevo Me parece que fue afuera Él cae adentro Jugadas para A ver Afuera Sí, es afuera Es claro Evidento Es afuera Es afuera Bien, bien Sandro Vera En esa jugada Y amarilla para Ambrose Ahora Balón parado Remate fuerte De David Quirós Quirós Atención Tiene la posibilidad Cuando va inclinando La cancha El equipo de Emelé Amarilla para Ambrose Con más, con más ganas Pero Arriesgando, ¿no? Sí Con más ganas que fútbol A empatar O a que te meta en la segunda Nuevamente la infracción de Ambrose Que lo coge Después lo suelta Termina desequilibrando Y yo ahorro Y termina tirándose en el área roja Para Para ver si eso Lo conmoía al árbitro Y marque un penalti Tiro libre Tiro libre El estadio se llena de color Con pinturas unidas Pinturas unidas Porque Ecuador no se inspira 19 metros de distancia 19.9 Casi 20 Está Quirós Arma letal Quirós Par de Un metro nada más Toma impulso Levanta Quirós Y la tiró fuera Se la quiso poner Al palo izquierdo De Domínguez Un poquito más De dirección Señores Era una buena posibilidad La pelota va por encima De la barrera Y le faltó Buena posibilidad Para el empujero Allí está cargando Chila Chila que la pone Pelota cruzada No se animó adentro A buscarla Neisser 20 minutos Y la toma Mele con Jiménez Quirós Trabaja por el medio Se acerca el pato Urrutia Toque En línea recta Que lo anticipa Jorge Guagua Urrutia Neisser Neisser Y el balón se va Fuera del campo De juego Lateral Ahora que favorece El equipo de Mele Con tres puntos Esta Mele Por izquierda Está con Ayubi Por derecha Con Yorro Hacia adelante Menéndez Y sigue ahora Leandro Torres Busca probar Corta Guagua Saca Neisser Toca Ulises Balón para el chino Luna Se resbala Menéndez Se va Ulises De la cruz Cruzó el pase Y allí estaba El árbitro del partido Para detectar La falta Contra el Veterano De mil batallas Del equipo de liga Ulises de la cruz Gran partido Si, tiene buena técnica El agarrón Es del paraguayo Se cae El volante central Ecuatoriano Ulises de la cruz Ahora la pierde Gámez La tocó El pato Urrutia Que esté atento Le dice El gran volante Universitario Y ahora está Jiménez Toma una actitud Fresca con Tesalia Ice Naranjilla La refrescante Bebida elaborada Con agua pura De fuente Tesalia te dice Que van Uno a cero Sigue Ulises El pato Urrutia Chila Y está Gonzalo Chila Balón que viene Para la posición De Urrutia La domina Ambrosia Chila Llega primero Fleitas Quiroz Y ahora Jiménez En la izquierda Está bien abierto Mayo Avance el equipo De Meleco Avance el Ecuador Con buses y camiones Sino de Maveza Maveza Sino en el Ecuador Buen cambio De Quiroz Para Torres De primera La esperó Y rechazó Atrás Caldera Y se va Con el pato Urrutia Abastecido Por derecha Neyce Reasco Corre el chino Luna Barcos 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 Contra Morante Allí cubre la pelota Hernán Barcos Para Neycer Neycer De Taquito Llega Barcos Y allí estaba Para sacar La defensa De Melec Hay constantemente Mano a mano Delantero Con defensa Delantero de Liga Con defensa De Melec Y recupera Hay que pasar cualquier cosa Recupera Gámez Atención Se va Gámez Falta Dos hombres de Liga A Chilier Si señor Está caído Barcos A ver compañeros Se va a dar La segunda variante De Melec La Liga Hay que ir a refrescar La mitad de la cancha Lentamente de refresco Va a salir Patricio Urrutia Ingresa al Borwillian Araujo Impecable En las decisiones Bien manejado Porque el equipo Está a composición Hay que refrescar El medio Mételo Araujo Para seguir Manteniendo el resultado A Melec Le cuesta atacar Una tarjeta amarilla Una tarjeta amarilla Hay jugadores de Liga Que están Dando algunos gestos De agotamiento Paul Ambrosi Es uno de los futbolistas Del equipo Algo que está bastante agotado También Araujo señores Va a ingresar En lugar del Paturrutia Tener un jugador fresco Que corra Más la cancha Que recupere más Como Ese es el trabajo Que suele hacer William Araujo Allá va Ney Cerreasco Atención La pone para Luna Elizaga Queda finalmente Para el tiro De portería Nunca olvides Comer Sardinas Real Ahora la trae Fleitas David Quirós Adelanta la pelota Para Lisandro Torre Para Perdón Leandro Torres Muy parecido Leandro con Lisandro El balón Queda con Morante Leandro Torres Con el balón Allí está Leandro Torres El juego en lateral Ahora para Rojas Desde la mitad De la cancha Busca asociarse Con Quiñones Carlos Andrés Quiñones Ahí está Ambrosi quitando Pero el balón Lo gana por el medio Quirós Está de frente al arco Va a probar Bomba 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 Domínguez ¡Gol! 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 Domínguez Domínguez Otra vez Dando rebote Y aparece Ayobí Jugador Que No pasaba Si no Desapercibido Del partido Pero cuál es su oficio El de meterla No le pidan Magia No le pidan El fútbol arte Pídanle que meta Gol La aparición De Ayobí Para Igualar El partido El tiro De Quirós En una pelota Que entrega Para Ambrosi La Que Para decir Que Meléndez De 1 Liga 1 En un partido Que tenía manejado Liga Deportiva Universitaria Ahora va Meléndez La pelota Se va Para el saque De portería En favor De Domínguez Minuto 26 El otro día Hablábamos Con un preparador De arqueros Me voy a guardar El nombre Hablando Sobre el tema De la forma Como los arqueros Ecuatorianos Dan rebote Le estaba pasando Constantemente A Máximo Y con el portero Domínguez Pues hay que mejorar En ese En ese aspecto Y ojalá que Si lo toma Para la selección Pedro Sape Lo indique mucho Ahora va Rojas Rojas Con la pelota La pelota Se va a correr El campo Quiero decir Él reclamaba Que había un empodón Si Yo hago Se puede ganar La amarilla Se sigue reclamando Hay tiro de esquina Tiro de esquina A ver Veamos Acción Un ligero Rojas Pero no Eso No es para penas Allá va el centro Un forzillano Lo mal Sí Pelota que queda Con Morante La pierde Marca el Chino Luna Balón Fuera del campo De juego Apenas abrió el brazo El de El de Melex Sentido O bien el árbitro 27 minutos 20 Advertencia Por parte Del cuarto árbitro Sandro Vera Lo echa Aquí lo echa Al señor Sampaoli A Sampaoli Lo expulsa No fue el mejor partido Del profesor Sampaoli Sí Definitivamente Pero Vamos a ver Qué sucede ahora Yo le estaba diciendo Corre a la suite Desde allí Va a dar instrucciones Claro Sí Le hacía algún gesto Con el reloj El árbitro Al Sampaoli Se fue sin chistar Es decir Él está como Admitiendo Que Se excedió Se va la carga Por la derecha Rojas Leandro Torres Valente Queda para Carlos Andrés Quiñones Un centro Y ahí estaba Cerca de Domínguez Menéndez Pero se zambulló El arquero de Liga Y levanta en el juego Almalé Después del gola Buena jugada Por el costado derecho Torres Metiéndole la pelota A Carlos Quiñones Iba por el primer palo Menéndez Primero el arquero Domínguez Aleja Domínguez Allá va Menéndez El árbitro Antes marcó falta Antes que Calderón Allí infracción En la mitad de la cancha Póngale color a ese tiro Póngale los colores Del Ecuador Con pinturas unidas Porque Ecuador Nos inspira Le queda un cambio Todavía Liga Le quedan 16 minutos Al partido Mueve Guagua Barcos Barcos No pudo pegarle Ahí se lastima Sí señor Los dos Es tiro libre Amarilla para Morante Lo va a molestar Amarante Oportunidad para Liga En ese tiro libre Sí Un tiro libre indirecto Da la impresión De que lo que sanciona El juez central Es la pierna Un poco arriba Juega peligrosa Adelante Juega peligrosa Efectivamente de Morante No sé si para Amarilla Porque no Me dio la impresión Vamos a ver ustedes En la repetición De que no hubo mala intención Yo quisiera verla de nuevo Se da una media vuelta Barcos Para pegarle al arco Para pegarle Y ahí no impacta Morante Claro A las espaldas de Morante Aparece Pero hubo infracción Los dos hombres Están golpeados Estamos llegando El minuto 30 Ahora hablar de candidatos Para pegarle de ahí Ulises le pega muy bien Mira vamos a ver La buena A ver Esa la tenemos Y aprovechamos 30 minutos Tenemos Aprovecha el sentimiento Para hidratarse un poco El partido cambia El melec perecía Que estaba derrotado Ese remate del Cholo Marca la diferencia El partido Le dio vida Le dio vida Al patamar jugada En el medio En ese pase lateral Y probó Quiroz Lo que no había podido hacer Durante todo el partido Tuvo un tiro libre Lanzamiento peligroso Sobre la portería Que defiende Marcelo Elizaga Lo que si vemos Es que ni en el ex Se rinde Y tampoco liga Es un partido Que está para cualquiera De los dos Fuera de la cancha Está Morante Con el brillo Atención Tiro libre Esa jugada Inspiró a todos Como inspira el Ecuador A los colores De pinturas unidas Porque Ecuador Nos inspira Fuera de la cancha Está Hernán Barcos Va a volver al terreno De juego Ha luchado Y ha batallado Barcos Se está preparando Para el lanzamiento Está Chila Está Guagua Sí Y obviamente Ulises Y Guagua también Guagua tiene un gran Tiene un gran disparo Sin compres En la barrera Chila Guagua Y Ulises Amarilla Amarilla para Guagua Le están reclamando La distancia El árbitro Va a volver a contar Los jugadores de Liga Le están pidiendo Amarilla Para Jorge Guagua No lo ignores Más Reacción Ecuador El más fuerte La niñez Y adolescencia También es violencia Oportunidad Para el equipo Albo Atención Está Chila Allá viene Ulises Y la va a dar Gámez Que finalmente Le retorna El balón En el medio A William Araujo Este lo tira arriba Fuera de lugar Va a venir a buscar Jorge Guagua Y ahora Hay tiro libre Para la representación De la vez Balón a tierra Van a volver Morante Y Barcos Allá va a buscar Abierto el partido Fabián Sí señor Ahora se viene Carlos Andrés Quiñones 33 minutos Viene Leandro Torres Se va al ataque Atención La pelota queda Con Fernando Jiménez Allí está Jiménez Fleitas Está agotado También ya Hernán Barcos Momento que se agazapa El jugador Y se toma Las rodillas Es porque realmente Siente los estragos Del partido Ahora viene Rojas Rojas Busca Leandro Torres Ahí recupera Liga Y se va con todo Gámez Al ataque Que acompañe Por afuera Chila Le está pidiendo Y está fresco El técnico Del partido Atención Se va con todo Chila 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 jugando Para Barcos Balonazo Que pegó En Morante Quedó Derivó Para Chila Chila está Con el balón Frente a Marcelo Fleitas Amaga Chila Ya se armó La defensa Del MLE La protege Chila Ahora Pero cada vez Tiene la pelota Liga Es un peligro Le reclamaba Bausa A Chila Esa pasividad Cuando tenía El espacio Por el costado Izquierdo Y le está Reclamando A Chila Está reclamando Rogelio Si sin duda Fabián Lo que pasa El jugador Chila No encontraba El perfil Para rematar Y luego Para centrar Demoró mucho Y ahora Se va Leandro Torres Se le quedó La pelota Que la recupera Araujo Allí está Gámez Balón que viene Para la posición De Ambrosi Se desmarca Gámez Lo dejó atrás Al jugador Quirós Liga Lo quiere ganar También Remata Pelota difícil Abajo El tiro De Gámez Y está Marcelo Lizaga Está para cualquiera De los dos El partido Ahora va Menéndez Estos minutos Han sido para Liga Liga Tiene el mejor Posición de pelota Y cuando pasa La mitad Del campo Realmente David Quirós Está solo 35 minutos Señores Calderón Se fue Leandro Torres Se quedó Calderón Está Llovi Rematando Y salvó Domínguez Salvo Domínguez Salvo Domínguez La pelota Se fue al corner La de Calderón Lo que pasó Primero la de Domínguez Ahora la de Calderón Decíamos que estaba bien En la liga Y qué reacción De Belén Pero oiga Mérito de Menéndez Que es el que presiona Y recupera esa pelota Y después Torres Se la pone a Llovi A Llovi Y aparece Domínguez Salvo Domínguez Así es Sí señor Torres Pelota en el área Ahí está Gámez Gámez para sacarla Balón que viene ahora Para la ubicación De Chila Emelengue está Desarmado en el fondo Tiene que salir A correr A buscarla Allá los hombres Del conjunto azul Neyser Chila Chila con el balón El error de Chila Se va con todo Jiménez Jiménez Y se cruzó Impecable en el cierre Queda sentido Guagua Se en golosina Jiménez Pero estaba solo Nuevamente a llovía Por izquierda Pelota que la bota Fuera Neyser Cuando está lesionado Jorge Guagua Sí señor Dígame Jorge Guagua Y Paula Ambroso Están muy agotados Muy agotados Muestran muchísimo Agotamiento Como decía Fabián Manos a la rodilla A la cintura Y yo creo que Si se viene Alguna adelante En cualquier momento Para la liga Podría ser justamente Para refrescar al fondo Comporta Compórtate Siento cerca Ahí está peleando el balón Y lo recupera Ulises de la Cruz Araujo Neyser Neyser nuevamente Para Araujo La está pidiendo acá Sobre el costado El jugador Barco No lo vio No lo vio Al Chino Luna Y recuperemele Allí en el medio Vuelve a ganar El elenco universitario Infracción Tiro libre Parece como una pisadita De Tiro Y se ha jugado Neyser le dice Que hubo un juegazo Ya se viene la variante Si Se la va a jugar Se la va a jugar El técnico Edgardo Se puede entrar Cristian Lara Ya le conté por qué Mueve el balón Atención Ahí está el Chino Luna Rematando derecha Pelota fuera Saque de arco Sardina Real Nunca olvides comer Sardina Real Fabián Le decía Agotadísimo Ambrosio Pero va a ingresar Lara No refresca al fondo Simplemente se la quiere jugar Y quiere la victoria Vamos a ver Sacar a Luna Vamos a ver Qué piensa hacer Cuando está William Araujo Es que El patón ve Ambrosio El patón ve Que hay posibilidades De ganar el partido Eso le decía Está agotado Ambrosio Pero va a salir él Pero ingresa Lara Y va a marcar Chila Que no entró bien En el partido Gonzalo Chila Dice que Son los minutos Para Lara Que puede ser muy Muy oportuno Falta de Jiménez Contra William Araujo Tiro libre Para Liga Vamos Ambió Confirmado Como les decíamos Sale con el número 5 Paul Ambrosio E ingresará El jugador Gonzalo Cristian Lara Con el número 10 A ver Otro más Que se calme Cristian Basta el cuerpo Técnico De Melec El árbitro del partido Se va Ambrosio Y ya lo vemos A Chila abajo Fabián Sí Ya está abajo Chila Allí a marcar A defender El Diablito Lara Va a cobrarse El tiro libre 40 minutos Empatando Liga Con Melec En el Capuel Levanta Jorge Guagua Marcos Sacaba de la jugada Al cabo a Chilier Y el tiro libre Que lo va a hacer Marcelo Lizaga Avanza el equipo De Melec Como avanza el Ecuador Con buses y camiones Sino de Mavesa Mavesa Sino en el Ecuador La que de portería Ayobí puso el empate Antes Cuando Liga mantenía El 0 a 0 Hizo el gol De la victoria Ha sido decisivo Ante Liga Aquí en el Capuel Jaime Ayobí Es un delantero Que está allí 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 Como en puntitas de pie Pero de repente Aparece para Colocar el zarpazo Como se dio en esta oportunidad Ahora va el Chino Luna Empujón Sí señor Contra Carlos Andrés Quiñones 41 Mueve Lizaga Retrocede Sus líneas Liga Viene Ayobí La entrega de Jiménez La devolución de Gámez Ahí está ganando La Gámez Venía el Colorado Menéndez Cometiendo falta Contra Gámez Y también a la falta El juez central Sandro Vera Pero le dicen Que no fue para tanto Que se para Y que apenas fue un toque Hay tiro libre Favorable Al equipo De Liga Deportiva Universitaria Ya se reincorpora La manda Domínguez Domínguez Que lo busca El Chino Luna Intentó conectar No pudo Esférico que queda Para Marcelo Lizaga El saque de Lizaga A la fleita Pero la gente Se ponía nerviosísima Porque Neyser Le iba a rematar Leandro Torres Ahora lo sigue El Diabito Lara Se va Leandro Torres Allí en el medio Lo pararon Le sacó el balón El equipo De Liga Deportiva Universitaria Chila Se anima Chila Chila con Luna Abierto Está por la derecha Atención Viene el Chino Luna Se propone Meter el pase Por la derecha Para Neyser Neyser para Barcos Corner Tiro de esquina El partido Está para cualquiera De los dos señores 43 minutos Décimo Primer tiro de esquina Tercero para la Liga Bien la saca fleita Dentro del área No hay ningún penal Pero también arriesgaba Casi comete el error Cuando presionaba Araujo Y hay lanzamiento Que lo va a hacer Que lo va a hacer Neyser Reasco Candidato jugador Del partido Vamos Después de esto Rogelio prepare Su nombre Reonombres Atención Va a venir El tiro centro Pelota Que la descuelga Marcelo Elizaga Minuto y medio Para que se acabe El encuentro Y la trae Ahora Menéndez Y van tres de descuento Si señor Retroceden Caminando Neyser Tarcos Y el jugador Luna Ahora se va Jiménez 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 en el centro Va Menéndez A ver Rogelio Bueno a mi me han gustado Dos futbolistas que han tenido Mucho trabajo por los costados Trabajo táctico y de vuelta Por Emelec Fernando Jiménez Y por la Liga Enrique Gámez Cualquiera de los dos Usted tiene que dar su voto A ver me quedo con Fernando Jiménez Me gustó el trabajo del Paraguay Muy regular Me gustó el partido que es Ulises Estuvo muy bien Ulises Con la pelota Cada vez que la tocó Casi no se equivocó Estuvo impecable Va por allí Porque Gámez Gámez en mi criterio Supera lo que hizo Jiménez Muy errático Jiménez Ahora está sacando La pelota Domínguez Allí va Jiménez Para echarla fuera Minuto 44 con 30 Lo va a buscar Carlos Andrés Quiñones Para sacarlo Amaga Carlos Andrés Quiñones Desde atrás se la lleva Menéndez Tiene el tránsito libre El jugador argentino Pelota para Jiménez Leandro La perdía Allá Leandro Torres Amaga el Diablito Lara No, este es Neyser Perdón Neyser Aquí se la Está robando Y se va con todo El paraguayo Prolonga por la izquierda Para Jaime Ayobí Ayobí que intenta tocarla Para Quiroz Busca rematar No le quedaba para la zurda Saca un centro Offside de Menéndez Tiro libre Tiro libre indirecto Para Liga Deportiva Universitaria Quedan dos minutos todavía No había posicionado Porque el último hombre Sí El último hombre lo habilitaba Corría mal Enrique Gámez El asistente no se da cuenta de eso Y el saque Libre en el tiro Dispuesto para Alexander Domínguez Allá va Barco Fleitas Salta Lara A pelearla Lara A pelearla Menéndez El juez del partido Dice tiro libre Y le queda el lanzamiento A Quiroz Tienen que bajar todos Y tienen que subir los otros Lo vemos a Abausa Si le hacen una toma Abausa está desesperado Allí va el centro Viene Jaime Ayobí Ulises Ulises de la Cruz Que la saca muy bien Ahora para Para Hernán Barcos Y la pelota La toma Quiroz Atención La pone para Joe Rojas Apertura para Jaime Ayobí Va a rematar Rebote Y finalmente está Neyce Reasco Para ganarla Adelanta Ulises Ulises de la Cruz Para el Chino Luna Se viene Liga Solo el Chino Luna Porque no tiene más compañía Atención Va a llegar Lara Lara Atención Sigue el Chino Luna Se le quedó la pelota Y finalmente Se excedió El Chino Luna Allí Lo tenía Lara Que venía de frente Quedan 30 segundos Sube Quiroz Va a correr Rojas Allá va La pelota La pega Y esto es para el empate Señores Le damos el premio A Ulises A mí me gustó Ulises Muy bien Entonces Un gol con mucha experiencia Para tocar la pelota Y el árbitro dice Faltando 15 segundos Que no va más Han empatado De Menigui Liga Uno por uno Barcos de penal Y Jaime Ayoví Se dan un abrazo Quiroz Guagua Y todos Ahí lo tenemos Entonces Quiroz 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 Gracias.